Hola que tal chicos, les saluda a su profesor de danza Gustavo Pereira, espero que tengan un buen día, espero que estén con muchas ganas de querer bailar en estas últimas semanas que nos quedan de clases chicos, espero que de verdad de todo corazón les haya gustado mucho las clases, que se le he tratado de hacer lo más dinámica posible para que no la puedan sentir tanto la ausencia de todos, bueno en estas dos últimas semanas o tres semanas que nos quedan vamos a ser villancicos, ya saben, por la navidad para tener un poquito más de nostalgia, alegría navideña y todo eso, vamos a comenzar con pasitos básicos, costaditos nada más, y hacemos nuestro rol con nuestras muñequitas, mira, ves, lo hacemos 1, 2, 3, vamos Puro rol y los pasitos van a ser de costadito nada más, ¿sí? 1, 2, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer bracitos, 1, 2, 3, unos bracitos pequeños 1, 2, 3, 4, 1, la canción es mi burrito sabanero, ya lo conocen, ¿sí? 1, 2, 3, va con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, ¿sí? 1, 2, 3, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, brazos si me ven, si me ven 1, 2, 3, lo hacemos desde acá ya Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, ¿ves? O sea, estoy buscando, si me ven, si me ven, vueltita Voy camino a Belén, estira la manita, así como señalando, ¿sí? 1, 2, 3, va, vueltita Y estira hacia arriba, repetimos, busca, busca, vuelta y estira la mano ¿Sí? Lo hacemos con música hasta ahí, vamos 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10,буro tla Mi burrito sabonero voy camino de Belén Mi burrito sabonero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi celé Ahora vamos a hacer el lucerito Uno, dos, tres Arriba, señalamos arriba los dos Uno, dos, tres, va El lucerito mañanero ilumina mi celé Bajamos, así mira De arriba vamos a bajar, a bajar, a bajar Y vamos a estirar, estirar, estirar Y el brazo va a ser solamente así, la pierna Uno, dos, tres, va El lucerito mañanero ilumina mi celé El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino a Belén Si me ven, si me ven, voy camino a Belén Si, lo hacemos con música hasta ahí, vamos Me ven, voy camino a Belén Me ven, voy camino a Belén Si me ven, si me ven, voy camino a Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino a Belén Si me ven, si me ven, voy camino a Belén блincuatito mañanero ilumina mogen a Belén Musterlando brincuatito mañanero ilumina mi fondos mañanero ilumina mi sendero Vamos με un cambio, ya me van a hacer dos Va a ser uno solo, mira Uno, uno, costado, costado Ese es para el inicio, ¿sí? Va a ser uno, uno, ¿sí? Ahora, uno, dos, lo que sigue Uno, dos, tres Vamos a hacer palmitas Uno, dos, tres, cuatro, trota Repite Uno, dos, tres, cuatro, trota Lo repetimos Uno, dos, tres, va Uno, dos, tres, cuatro, trota Uno, dos, tres, cuatro, trota Si me ven, si me ven ¿Sí? Lo vamos a hacer de nuevo con música A ver, espérate un poquito ¿Se ha repetido? Uno, dos, tres Ahora vamos a hacer uno, dos, tres Vamos a hacer costadito Uno, dos, tres Vamos a saltar de costadito Y vamos a bajar Mira Uno, dos, tres Estirá fuertes Otra, tres, cuatro, trota Teki, tuqui, 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 tuqui wendios Sí? Corremos Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Y codito Tuki, tuqui, tuqui, tuqui Doble codito Uno, dos Uno, dos Uno, dos 1 estira la mano corre 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 y hacemos así sí listo entonces hasta ahí vamos el día de hoy hemos avanzado bastante chicos parece mentira pero no lo repetimos todo lo vamos a hacer con música y ahí queda la casa del día de hoy sí chicos rol de brazo empezamos 1 2 3 va con mi burrito sabanero voy camino de Belén si me ven si me ven una vueltita señalo arriba si me ven si me ven una vueltita señalo arriba que sigue exacto 1 2 3 va el lucerito mañanero ilumina mi sendero el lucerito mañanero ilumina mi sendero y si me ven si me ven voy camino a Belén si me ven si me ven voy camino a Belén y luego vienen las cuatro palmaditas 1 2 3 4 mi burrito va trotando 1 2 3 4 mi burrito va trotando si me ven si me ven si me ven voy camino a Belén si me ven si me ven voy camino a Belén y coditos tuki 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 tukita apúrate mi burrito que ya vamos a llegar vamos a ver a jesús lo hacemos del inicio hasta ahí chicos un abrazo ya saben vamos a levantar ese espíritu mañanero eso vamos a levantar ese espíritu mañanero vamos a levantar ese espíritu mañanero y si me ven si me ven voy camino a Belén si me ven si me ven voy camino a Belén si me ven si me ven voy camino a Belén y si me ven si me ven voy camino a Belén si me ven si me ven voy camino a Belén si me ven si me ven voy camino a Belén Hoy camino me veré, si me ven, si me ven, hoy camino me veré. Tuki, 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 va, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Me veré, si me ven, hoy camino me veré, mi burrito que ya vamos a llegar.